El conglomerado empresarial Samsung cumplió este jueves 80 años y evitó las celebraciones, mientras su veterano presidente permanece hospitalizado desde 2014 y el heredero del imperio surcoreano acaba de salir de prisión por su implicación en el caso de corrupción de la Rasputina. El mayor grupo empresarial de Corea del Sur, matriz del gigante tecnológico Samsung Electronics, ha preferido evitar los actos oficiales y se ha limitado a presentar un documental especial dirigido a sus empleados sobre la historia de la compañía. Samsung nació en 1938 como una empresa de frutas y pescado deshidratado de la mano de Lee Byung-chul, padre del actual presidente, y se ha convertido en uno de los principales símbolos de la bollante economía surcoreana, aunque también el poder que todavía mantienen los conglomerados familiares en el país asiático. Durante las últimas décadas, la compañía, que emplea medio millón de personas, ha expandido su modelo de negocio a los sectores financiero, químico y de la electrónica, y las telecomunicaciones, esta última a su principal rama empresarial, con 300.000 empleados. La imagen de la corporación se vio manchada por el caso de la Rasputina, por el que Lee Jae-jong, vicepresidente de Samsung Electronics y heredero del imperio, fue condenado a cinco años de prisión por sobornar a la expresidenta Park Geun-ge, con objeto de obtener favores del gobierno en su consolidación como máximo responsable del grupo. Lee salió de prisión a principios de febrero después de que la justicia surcoreana redujera su condena a dos años y medio y le permitiera cumplirla en suspenso. El conjunto de la empresa de Samsung representa una quinta parte de las exportaciones de Corea del Sur y sus ingresos suponen casi el 20% del PIB del país.